Disfruta como coca aquí en Sistema TV, hoy tenemos musiquita, papo, bien chévere con Emil Cedeño. Emil se ha votado ahí. Y escúchate, escúchate esto, hoy mujeres noveleras, tenemos un tronco de galandete. Gracias, muchas gracias compañera. Con permiso, con permiso. Yo estoy aquí todos los días, Toño. Este es nuestro próximo invitado en Como Coco, papo, te faltan pulgadas. Con zapatacones se resuelve eso. Mira, te faltan pulgadas de estatura y menos de nariz. Ah, y de eso, eso tiene, bueno, ok. Vamos a presentar a nuestro galán invitado, Pedro Juan Figueroa, bienvenido. Gracias, gracias. Hola, bienvenido. Un amigo de muchos años. Bienvenido soy siempre, gracias. Papo, me imagino que te habré entrevistado montones de veces mientras tú estabas con esas actrices hermosas y papo así salivando, por decir, ay Dios mío, si Pedro Juan me diera un breakcito para yo también. Sí, pero papo se las traía también, no creas. No creas. Pero lo que pasa es que yo entrevisté a Pedro Juan, claro que sí, pero cuando uno tiene reportera, que estaba Elga García, Soraya Sánchez, que era reportera en esa época, ya tú sabes que ellas eran las que querían entrevistar a Pedro Juan Figueroa. Uy, verdad es. Fíjate, ahora que tú lo dices, yo creo que tú me entrevistaste muy pocas veces. Sí, sí, era la muchacha que siempre, ya tú sabes. Sí, sí, sí. Yo me caigaba de la femina. Una época linda. Tú te quedas encargado de la femina. Exacto, yo me caigaba de la femina, de la actriz. De la actriz, ¿no? Porque igual no es ventaja. Bueno, Pedro tiene una trayectoria, sobre todo como actor, muy respetada y la gente dice en galán, galán, porque tenías la presencia de un galán, pero un excelente actor. Háblanos de tus inicios, ¿cómo fue eso? Pues mira, yo empecé con Tomy Muñiz. La primera telenovela que yo hice fue Mami Santa con Gladys Rodríguez. Y esa novela surgió porque Tomy Muñiz me fue a ver en una obra de teatro que yo hacía con Gladys Rodríguez y con Chavito Marrero y Esther Marí, que en paz descansen ambos. Se llamaba, se llama la obra La Trampa. Y Gladys y yo hacíamos pareja y Tomy le gustó mi trabajo y me invitó a la televisión. ¿Qué edad tendría? Yo tendría ahí como 20 años, 19, 20 años más o menos. Y de ahí me llamaron para hacer la primera telenovela, Mami Santa, me acuerdo como ahora. ¡Qué chévere! Con Rafael Enrique Sardaña que también se fue para el otro lado. Pero en aquella época a Sardaña le dio un infarto y tú sabes quién trabajó en esa novela, que era prefecto del galán, Jacobo Morales. Era galán, era galán también. ¿El galanazo? Sí, señor, sí, señor, el término de la telenovela. Una presencia escénica tremenda, siempre la he tenido. Y yo aprendí mucho con Jacobo, aprendí muchísimo con Jacobo. Mira, y ese pichoncito que está en cámara ahí. ¡Ave María, mira eso! Eso es con María, ese es Marian Pavón. Ese es Marian. Y Marian ahí tenía como 13 años, más o menos, 14 años. Sí, yo me acuerdo de eso. Y ahí estaba vestido como de teniente, de coronel. Sí, y ¿sabes quién dirigió eso? Mario Pavón. Mira para allá. Mario Pavón. Mario Pavón. Eso fue para WIPR cuando empezaron a hacer cositas en exteriores. ¿Y llegaste a hacer muchas novelas en vivo? Pues mira, las de Tommy. Las de Tommy. Era cuando las novelas eran a la una de la tarde. Y nosotros grabábamos un capítulo de novela para el lunes, pero los otros cuatro eran vivos. Y a veces era... Ahí sí, que era complicado. Era duro. Ahí no hay break. Ay, espérate, que esto no me salió bien. No, 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 no. Sí, sí, sí. Y aparte de los proyectos de la televisión, también estuviste en otras cosas muy importantes. No, pero mira, Dios los cría, en la serie Vanessa, en Tres Destinos, Señora Tentación, Complot, El Séptimo Ángel. Vanessa fue en México con Lucía Méndez. Dueña y Señora. Dueña y Señora que estaba como productor. Incógnita que se recibe. Oye, de hecho, tenemos que mencionar que Incógnita ha sido nominada para dos premios Emmy. Y eso es un éxito para toda la clase artística puertorriqueña. Eso fue tan reciente como la semana pasada, ¿verdad? La semana pasada. Qué chévere. Sí está. Así que eso es Dios los cría. Dios los cría. Mira a Gladys Rodríguez, que bella. Qué mujer hermosa. Ave María. ¿Tuviste la oportunidad en algún momento, Gladys, uno la recuerda también mucho, papo, ¿verdad? Por los despistes. Ah, sí, 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 sí. Alguna de las cosas que como me contaba. Algún despiste famoso que viviste con Gladys. Pues mira, fíjate, Gladys en escena. Ella en la vida personal, pero en escena. Es una cosa impresionante. Sí. Ella no se le olvida nunca la letra. Esa mujer no sé cómo lo hace. Y es como que, lo que pasa es que ella se pasaba tejiendo. Y ella decía que ella pasaba la línea mentalmente mientras tejía. Y cuando se paraba en escena se lo sabía todo. Es impresionante. Oye, hay que preguntarle a este galán de telenovela, subida de galán fuera de las cámaras. Pedro, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? Mal. Sé que tienes tres hijas preciosas. ¿Tu matrimonio? Bueno, dos matrimonios y tres hijas y un hijo. Que ese fue un ups. Ese fue un ups. Ese que ya tiene ya. Ocho años. Ocho años. Ocho años. Ocho añitos. Es maravilloso. Melanie, Marluan y Marlene. Y tengo dos nietos. Mi Arela, todas son con M. Todas son con M. Fuiste chancletero toda la vida hasta que vino el barón. El barón a lo último. Para cerrar con broche de oro. ¿Y qué haces para mantenerte? Que te ves súper bien. Te ves muy bien. Hay que cuidarse. Digo, usted y yo tenemos algo en común. Somos sobrevivientes de cáncer de próstata. Eso es así. Pedro también es sobreviviente. Eso es así. Te ves súper bien. Pues mira, yo lo que hago es que trato de usar una palabra mágica. Moderación. Yo puedo hacer de todo, pero con moderación. Y yo creo que ese es el truco. Tú te puedes dar el traguito con moderación. Tú puedes hacer tus cositas con moderación. Yo creo que, por ejemplo, llegó un momento en que yo estaba haciendo un programa de radio por la mañana. Que tú sabes que hay que levantarse a las cuatro y media de la mañana. Ella sabe de eso también. Y entonces yo lo que hacía era que me acostaba temprano, tú sabes, y compensaba las horas. Porque mi papá siempre decía que el sueño es algo que tú tienes que cumplir, que no perdonas. Tú tienes que dormir. De hecho, hay un experimento que un ser humano puede estar tantas horas sin beber agua, tantos días sin comer, pero sin dormir, son otros 20 pesos. Hay que ponerse a su sueñito porque es que si no, uno no se recupera. Sí, sí. No se recupera. Y en este momento de tu vida, ¿qué cosas disfrutarías más además de la familia y todas esas cosas que obviamente uno las atesora en el alma? ¿La vida en el servicio público o las tablas, las cámaras de televisión? Mira, yo añoro mucho el arte. La vida me ha llevado a hacer otras cosas porque, bueno, todos sabemos cómo está la situación del arte en Puerto Rico, ¿no? Donde ya no se hacen telenovelas, donde cada día hay menos programas en vivo. Yo tuve la ventaja y la bendición de poder trabajar en una época buena donde habían tres, cuatro novelas a la vez. Ahora no existe, ahora todo viene de afuera. Y añoro eso y... Pero tengo ahora, he tenido la oportunidad este año de hacer cine, cine hecho en Puerto Rico por puertorriqueños. Y eso me da como que un... ¿Y que está en un proyecto, dicho sea de paso? Sí, estoy ahora mismo... Sí, estoy terminando una película, se está haciendo mucho cine. De aquí hay muchos jóvenes cineastas que están haciendo muy buenas cosas. Y eso me da un entusiasmo y como un segundo aire. Porque este año, por ejemplo, he hecho, aparte de la serie incógnita, he hecho tres películas y un cortometraje. Y eso era como que antes, tú sabes, era como que bien difícil. Y eso me da un segundo aire, me da una esperanza de que no todo está perdido. Y pregunta académica, porque todos sabemos que aspiraste en un momento dado a ser senador por San Juan. ¿Has descartado ya la política por completo? Totalmente. ¿Sí? Sí. Eso fue básicamente un experimento, aunque yo tenía toda la mejor intención. Pero me di cuenta de que a veces no depende de lo que tú quieras hacer, sino de otras circunstancias que están a tu alrededor. Y desistí, desistí. Ahí ya, entonces, pasamos esa página. Pasamos esa página. Pero la página de Bohemio, de que te gusta la música, de Soñador, esa siempre está aquí. Y ahí tenemos aquí a DJ Emil Cedeño para que pídele una musiquita. Sí, pídele, pídele. ¿Tú le pides y él te toca? ¿Tienes ahí a Barry White? Ah, pues claro que sí. Pues ponme rapidito. ¿Cuál es cosa de Barry White? Esa es la época de Barry White. ¿Estás a bailar? ¿Te vas a bailar? No creo, no creo. Pero esa fue una época bien linda, la de Barry White. Oye, que tenía como... ¿Es un mozarrón? Sí, y ese señor era un músico terminado. O sea, tocaba piano, tenía un orquestón. Pero yo también era mucho de la música de acá. Me gustaba mucho Lucecita, Chucho, Dani, la época humana de Dani. De Oscar Solo. Yo era fanático de Oscar Solo. Muy talentoso, Chucho, era un cantante espectacular. Lo que pasa es que yo diría que su carrera se paralizó, la dejó, la distanció a temprana edad. Porque el testigo duró tremendo. Sí, había muchos cantantes en aquella época de la Nueva Ola que eran excelentes. Excelentes, excelentes. Lisset, por arriba abajo. Lisset. No, muchachos. Este, Esofi. Julio Ángel. Este, Nidia Caro. Nidia Caro, muchachos. Había mucha, una cantera de grandes cantantes. Ese era uno de los... De Barry White. Esebre Juan, gracias por haber estado con nosotros aquí. Ay, ya, ya, nos vamos. Como cojo, bueno, nosotros nos podríamos quedar, pero... Ahora que estaba calentando. Tenemos que ir a la pausa. Eres un excelente actor y gran ser humano y padre, y sabemos que... Gracias, Alexandra. Eres de los buenos. Un placer haber estado compartiendo con ustedes. Claro que sí, gracias. Y moderación, esa es la palabra. Eso es así. A regreso de la pausa, usted quiere aprender a... Tocar guitarra. Bueno, amigos, a regreso de la pausa, miren, no se muevan ya ahí, porque les explico por qué estoy con este corillo que está... ¡Como Coco! Si conoces a alguien que esté como Coco, recuerda que nos puedes escribir a programacomococo a gmail.com Queremos reseñar tu historia y también nos puedes seguir en Twitter, como Coco2, como también en nuestra página de Facebook, como Coco.